Hola y bienvenidos a Ciena en de Cine. Esta es la toma 349, semana en la que todavía muchos están de vacaciones y cuidado si se va en familia porque pueden suceder problemas. Algunos para solucionarlos avisan a los cuatro fantásticos, otros algo un poco más terrenal como un jubilante llamado Mr. Holmes. Y desde Francia vamos a poder ver la película póstuma de Alain Resnés, Amar, Beber y Cantar. Doctor Storm, le hemos dado seis años y millones de dólares a cambio de nada. ¿Qué ha cambiado ahora? Reed Richards, conoce las respuestas a preguntas que aún no sabemos ni formular. Es nuestra oportunidad de aprender más del planeta, incluso de salvarlo. Quiero presentarte a mi hija, Sue. ¿Quieres ser famoso? Solo quiero cambiar las cosas. Johnny, Reed, este tío no acata bien las órdenes. No, y menos de alguien que dice que no acato bien las órdenes. Que estas ratas de laboratorio no te toquen las pelotas. Si lo hacen, sé a quién llamar. Alcachas. Admito que es divertido tenerte aquí. ¿Ah, sí? No. Lo que han creado aquí es increíble. ¿Seguro que estáis en forma para esto? Sí. Pues vale. Vais a descubrir el viaje interdimensional. ¡Asombroso! Solo quiero saber dónde están mis hijos. Hay cuatro supervivientes. Y todos muestran unas condiciones físicas únicas. His name is Mr. Sherlock Holmes. Was that him? Have you ever been bitten? Stunned. Please don't have teeth. Have you ever been bit? No, I have never been bit. Mr. Holmes, are you alright? Alright, Roger. Roger. The photograph is her, isn't it? The woman in the story. Is it real? The case was my last. We're about to start an investigation. ¿Qué os ha pasado? Bueno, es una locura. ¡Au! 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 Esto no es lo que quería hacer. The Griswolds don't exactly make bad choices. They just go into something that they don't know enough about. And it just puts them in terrible situations time and time again. Píllame el brazo. ¿Qué? Tiene un sensor. Evita que te pilles un brazo. Una pierna con la puerta. Cariño, no pienso hacerlo. Me lo acaban de enseñar, tú hazlo. Muy bien. ¡Aaah! 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 ¿Pero por qué has hecho eso? ¿Perdona? There's something about the optimism in them that is relatable. Regardless of everything going wrong that can go wrong, we're going to get to Wally World. And that's where everything's going to go right. Of course, doesn't. Esto es divertido. ¿Se da? ¡Aaah! Parece que aquí le han volado los sesos a alguien. ¿Nos metemos o...? No, ¿verdad? No. The Griswold approach to a vacation is to just go, don't stop, and just keep telling yourself it's fun. Just keep telling yourself it's awesome. Desmáyate, desmáyate! No. Tú estás tonto. What's funny about the Griswolds is that people will see themselves in these characters. Yeah, I think everyone's had probably an ounce of that experience. You know, you can relate to the everyday disasters that they find themselves in. ¿Está la vaca bien? ¡Eh! There's car accidents, there's freezing coal, white water rafting disasters, there's upside down roller coasters, the list goes on and on. ¿A qué idiota se le ocurre meter a su familia a campo a través? Papá quería que estuviéramos unidos y es lo que yo quiero para mi familia. La familia es lo más importante que hay. ¡Esto es precioso! Deberíamos llamarlo Manantial Griswold. Huele a huevos podridos. Es por el azufre, hijo. Es normal. ¡Un dardo! ¿Estás loco? The Griswolds want to get it right. Solo quería llevar a mi familia al Wally Warly y montarla en el velociraptor. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay una piedra! But the world makes that really hard sometimes. ¡Oh! ¡Estos hierbajos duelen que te cagas! ¡No! ¡Oh Dios mío! We like to see people climb out of the rubble and survive it, and we want to see the Griswold succeed. Tu sueño era llevar a tu familia a Wally Warly, así que no te rindas. Audiences identify with a family that's striving against all odds for love and connectivity with each other. ¡Sí! It's wonderful to watch and it's hard not to love the Griswolds. ¿Qué familia de piratos es esta? Somos los Griswold. ¡Gilipiches! You're so handsome, what can I do you for? Wait, not a parcel. Here, we're surrounded by miles and miles. You ain't heard? Of wheat and canola fields. They murdered the mailman. Where's the mailman? They kidnapped you. So, we got ourselves a video of a murder. Yes, sir. First murder this town has ever seen. Is it true about your murder video? You're really getting all that money? How much? A lifetime son. All I need is to see the mailman's dead body. We are set. At lunch there with that postal inspector. I gotta find the body first. Body? Hey. What in hell are you up to here? 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 You gotta be on point. Stick to the plan. I'm on to you. Of all the places you can point a camera, you point it at a money-making crime. You're in a town full of concerned citizens and the puzzle of a case. I would appreciate it if you told me where I can find my parcel. We gotta leave town tonight. There's a man on a rampage. He's coming after me. À George. À George. Bonsoir. Tu étais où? Je suis passée chez George. Je te l'avais dit. Tu étais où? Je suis passée chez George. Tu vas y retourner alors? Revenir avec ce George, c'est ça? C'est vrai, je t'ai suivi, oui. Tu voulais voir si George et moi, on était en train de s'enfiler comme des lapins? Mais quoi, mais pas du tout, c'est juste... Quoi? C'est quoi? Mais c'est rien, rien, je te dis rien! Oh non, c'est pas le moment. Je m'en fous complètement, mais pourquoi tu lui donnes pas ton portable à cette pute? Qu'au moins je puisse dormir. Je le lui ai donné. J'ai l'intention d'aller passer quelques jours à Ténérife. Ah, c'est sympa. Vous partez tous les deux? Non. Qui t'a invité? George. George et Catherine? Oui. Et pas toi? Non. Mais tu sais qu'il a aussi demandé à Catherine. Catherine ne part pas en vacances avec George. Non, c'est ce que Monica me disait. Non, plus avec Monica. Absolument pas. C'est moi qui l'emmène. Comment tu le sais? Mais parce que c'est moi qui part en vacances avec George. Ah, d'accord. Ma femme qui se tire au canarie avec un autre mec, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les jambères de sableux préférants? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Llegamos al final de la toma y lo hacemos con la regresión de Alejandro Amenábar, que inaugurará el Festival de San Sebastián el próximo 18 de septiembre. Protagonizan Ethan Hawkey y Emma Watson. Su estreno será el 2 de octubre. Os dejamos con su tráiler y nos vemos en la próxima toma. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada